Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dafne Coral, soy ejecutiva de reservas de Pacaya Samir Amazon Lodge y a continuación vamos a explicarles por qué somos el Ecolodge de referencia en la Amazonía peruana y la apuesta por la sostenibilidad y garantía de servicio que son aspectos fundamentales que nos caracterizan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.